Bueno amigos, continuamos con un video más Digo, empezamos con un video más Estamos visitando a José Llegando el chance, José ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ahorita estoy haciendo leña? ¿Leña estás haciendo? ¿A cuánto la tarea? Están pagando 50 ¿50 la tarea? Está bien, está bien Sí Para mantenerse ahí Día con día Vamos para acá, José Fíjate que queríamos entregarles Una ayudita aquí Vamos a platicar un ratito ¿Faby? ¿Faby? Ay no Bueno, comenzamos aquí Estamos aquí en casa de Doña Reina Y José Píjate a Doña Reina Que alguien se comunicó conmigo Iris Dominguez Ella me dijo Que ella quería mandarles esta ayuda a usted Para que usted fuera A un chequeo médico Con el doctor Porque ella escuchó en un video Que usted dijo Que no había ido nunca a un doctor Y solo con una comadrona Entonces dice que vaya a un chequeo médico Y que le sirva para eso ¿Verdad? Como usted dijo que iba solo con comadrona Entonces para que vaya a chequearse Y aquí cargo el dinero Son Vamos a contar ¿Quién lo mandó? ¿Puedes decir? Iris Dominguez Iris Dominguez Ok Iris Dominguez Le mandó 200 400 500 600 700 800 900 1000 1.100 1.200 1.200 1.300 1.400 1.525 Esto es lo que ella nos mandó 1.525 Ahí está Entonces Aquí está Alonso a Doña Reina A favor Bueno Doña Reina Aquí está Este es el dinero Que le mandó Iris Dominguez No sé si tiene algunas Palabras para decir Poña Iris Poña Iris Poña Iris Poña Iris Dominguez Sí que ella se recuerda De nosotros Y la verdad Tenemos muchos recuerdos De ella Porque imagínense La mesa Ella nos mandó Ella se lo dejó Las tías Y otras cosas Que nos han mandado También Ah Se acuerda Se acuerda Se acuerda Se acuerda Ustedes Gracias Iris Dominguez Que yo la vendía Sí Si Se agraga Yo no juego Pagarle a ellos ¿Qué crees? Dios se lo que hagas Yo les aprecio a la Pues Dios ha apoyado Y la agradezco Mucho por hacer Y Que no les puedo decir Más Dios se lo va a agradecer Más Lo va a recompensar En grande Que ustedes son Por venir a viajar Más Porque Si ustedes No vienen a viajar O si a ustedes No estuvieran En este programa Más En este programa Más Ayuda a las manos Las tres personas Que ya son Ahora necesitadas Yo les agradezco Mucho A ustedes También Porque Han hecho Ese esfuerzo Especialmente A las tres Porque Más Me llevan A sus nenes En la casa Entonces Mi madre A veces Que uno Su reba Entonces Les agradezco Mucho Sí Sí No lo entiendo Porque Más que uno Ahorita Cuando Bueno Yo cuando estaba Embarazada Me estaba Como que Muy sentimental En ese sentido Y cualquier cosita Uno Como que Le dan ganas De llorar Que sea De felicidad O de tristeza Igual siempre Le dan ganas De llorar A uno Y pues Yo la entiendo Y dice Que ya es otro mes Se compone Dice Ocho meses Tiene Ocho meses Porque Yo le voy a hablar La verdad Porque Gracias a Dios Que si Este dinero Me va a servir Otro chequeo Porque Mi hermano El martes Pasado Me llevó Un chequeo Entonces Me salió Que La niña Estaba Es Manny Que está Atravesada Entonces Ahorita Yo Vengo Con la Comadrona Entonces Yo voy Me trajo La bulte El último Día Entonces El doctor Dijo Que Enteró Que ya No Tenía Sin Otra Vez Otra Vez Si Porque Ahí Le tienen Que Revisar A uno A ver Si Como Está El bebé Porque Así Si No le dicen A uno Que Tiene Que caminar O Tienen Que Hacer Otra Pues Si Está Bien A Manny Si Ya Se Me Recompose En La Casa Porque Los Niños No Les Puedo Dejar Yo Aquí Porque No Tiene Su Comidita O Así Normal Yo Me Levantar A Los Dos Días O Al Niño Día Hacer Su Comidita Bueno Pues Muchas Gracias Para Ir Don I Ya Van A Tener Otra Otra Nera Aquí En La Familia . Salió Un Ultrasonido Madre Gracias A Winter También Porque Me Llego Con Chico La Verdad Si Usted Lo Sabía Las Comadronas No Le Habían Dicho Porque A veces Hay Comadronas Que Dicen Y Tienen Un Estanteo Que Es Comadrona Y Cuando Las Personas Llegaban A Sogarse Le Decían Ah Este Es Barrón O Si No Le Dicen Ah Es Nena Y Y Gracias A Wilder Que Él También Se Reocupado Por Mí Y Chico Que Ella También Ha Velado Por Mí Porque Ella Dice Que No Más Tener Un Nino Má Entonces Ella También Me Apoyado Incluso A Iri Pero Le Dio La Vendrida Siente Porque La Verdad Que Sin Dios No Somos Nada Entonces Dios Es La Recompensión Grande Dios Es La Que Obran Bien Entonces Todos Lo Que Hacen Por Los Pobres Dios Lo Recompensará Grande De Bueno Es Fueron Las Palabras De Agradecimientos De De Doña Reina Verdad Ahí También Está José Que Acaba De Llegar Del Trabajo Cabal Nosotros Llegando Y Él También Venía Llegando De Hacer Leña Bueno Pues Entonces Si 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 Ah Si Cabal Si Bastante Bastante Solo A veces Se Consigue Pero Solo Trabajitos De Dos Días Un Día Y Ahí Otra Vez Andar Buscando Paz De Días Algunos Trabajitos 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 Bueno Entonces Vamos a Vamos a Irnos A Entregar Otras Ayuditas Que Tenemos Ahí Pendientes Y Nos Vemos Allá Bueno Amigos Vamos Estamos Aquí Doña Doña Cristina Y Bueno Vamos A Hacerle Una Entrega Y Bueno Venimos Hacerle Una Entrega Yo no he Venido Ya Anteriormente Bueno Como les Decía Venimos Anteriormente Y Hace Unos Días Y Bueno Nos La Encontramos Entonces Casi Siempre Solo Está Don 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 ¿Cómo Se Lama En La Tarde ¿Cómo Es? Don Antonio Ajá Y El Muchacho Allá ¿Cómo Se Lama? José Antonio Juan Antonio No José Antonio Bueno Entonces Ajá Ya que hoy No la Encontramos Ni El Ni Tampoco La Otra Vez Estaba El Pero Bueno Vamos A dejarle La Ayuda A Ellos Y Bueno Ya Doña Martina Doña Cristina Pues Vive Aquí En Esta Casa ¿Usted Es Esposo De Ella Bueno Entonces Se Lo Dejamos Verdad Así Encargado Verdad Y Cuando Ella Venga Pues Se Lo Entregan Usted Como Ella Sale A Lavar Entonces Casi No Se Mantiene Aquí Sale A Lavar Sale A Ser Mandado Aquí Don Antonio Pues Va También Sale A Conseguir Su Pan Cada 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 Día No Se Algo Tapiz O Dobla Lo Que Le Den Y Bueno Pues Bueno Una Persona Se Comunicó Conmigo Y Me Dijo Que Le Hiciera A Favor Entregarle Esta Ayuda Para Para De Medicina Pero Como Ella No Está Entonces Vamos A Hacerte La Entrega A Su Esposo Don Antonio ¿No? Si Don Antonio Y Lo Que Mandó Fueron Cuatro No Quinientos Cinco De Claro Solo Que Van Solo Tres Villetes Porque Son Dos Villetes De Dos Y Entonces Se Van Entregar Aquí Son Dos Cuatro Cienso Cinco Y Cinco Este El Me Dijo Que No Mencionar Su Nome Solo Ese Lugar Post Post By Algo Así Iowa Iowa Estados Unidos Ajá Solo Dígale Unas Palabras De Agradecimiento De De Parte Doña Cristina Y Por No Tare Yo Se Lo Voy A Recibir A Ella Yo Se Lo Voy Entregar Así Es Bueno Está bien Entonces Nosotros Nos vamos A entregar Como le dijimos Ella sale Bastante La otra vez Pues Porque yo Le había Dicho Anteriormente La otra Es Que Pudimos Encontrar Aquí Le dije Que A tal Hora Iba A Llegar Entonces Ella Me Estuvo Esperando Aquí Casi Todo El Día Cuando Vinimos A Dar Unos Víbeles La Primera Es Que Venimos Y Bueno Cambio Ahorita Pues No le Avisamos Nada Venimos Una Vez Y Pues No Estaba Venimos Ahorita Que Venimos Otra Vez Entonces Tampoco Está Y Como Ya El Señor Está Preguntando Si Ya Se Le Al Venir Bueno Mira Te Dieron Esto Verdad Ya Sabrán Que Se Ocupa Bueno Yo Creo Que De Ahí Todos Van A Comer Porque O sea Es Para La Familia Para Comida Si Comer Frijoles Ahí Eso Bueno Amigo Entonces Fabi Bueno Pues Muchas Gracias A Esta Persona Este El Nombre Es Un Estado De Estados Unidos Entonces Muchas Gracias Por Comunicarse Con Nosotros Y Tener Esa Confianza De Mandarnos A Nosotros Para Que Nosotros Podamos Entregárselos A Ellos Porque Bueno Muchas Gracias Y Bueno Amigo Gracias A Todos Los Que Estén Apoyando Entonces Nos Vemos Adiós Adiós